Yo vine creciendo y me forjé, cual mi generación distinta a la de ayer. Soy continuidad de mi niñez, que es hija de su voz, de los brazos que amé. Soy como quisieron ser, pero tratando de ser yo. Sé y menos mal, pero es verdad y menos bien. No ha sido fácil tener una opinión que haga valer mi vocación, mi libertad para escoger. Amo sin ver lo que en el futuro tenga que acontecer. Dejo el sentir más puro florecer. Amarme sin temor alguno que le promete, fidelidad a mi modo de ser. Yo no tengo la razón de quien quisiera ver mejor que lo que ayer. Yo pongo en tu mano el corazón, con toda mi virtud, tu egoísmo también. Llegaron al puesto de mando, cara. ¡Ja! Si te attivo, no 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 llegaron los muchachos gulming r r r r r r r r Gracias por ver el video Ignacio Una embocada ¿Qué tiempo se necesita para conocer a los hombres, carajo? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Los ubiqué detrás del puente. En el extremo derecho, los Grapp. Los 120, en la parte izquierda de la carretera. Y el 75, en la entrada del puente. Con esto logramos una mayor concentración de fuego. Con los BM-21, vamos a neutralizar los cañones 140. Esos que tienen por allá atrás. Pero vamos a impedir que se desplacen por los flancos. Abrimos la compuerta de la presa y elevamos el nivel de la sangre. Yo me encargo de eso. Esto es muy importante, Camus. Porque ellos están obligados a concentrarnos. Para tomar el puente por el paso de los vehículos. Y ahí es donde le vamos a dar nosotros. Vamos a escalonar la defensa. A fortificarnos bien. Y a enterrar toda la técnica. ¿Está claro? Veniente coronel de Mercí. La artillería tiene que estar lista a las 06 horas. Si el enemigo llega a ocupar esta posición... ...ya no habrá quien lo detenga. No habrá quien lo lugar a pasar por ahí. Gracias. Esa gente va a empezar a tirar mañana con todo lo que tienen. Tres y cuatro horas con todo lo que tienen, dañaré. Hay que enterarse bien, caballero. Hay que resistir ahí todo ese tiempo. Tres y cuatro horas. Tres y cuatro horas. Tres y cuatro horas. Tres y cuatro horas. La gente está en La Habana. La gente está embustando. Vamos a ver cómo quedan con este desayuno. ¡Vamos! ¡Radista! Diga a la artillería que el puente no puede caer ni un solo proyectil. ¡Ojo con el puente! ¡No! 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 ¿Qué pasa con la posición de fuego? Están golquillados. Dile que no se muevan. ¡Que no se muevan! ¡Que no se muevan! ¡Que no se muevan! ¡Que no se muevan! ¡Que los morteros tienen que estar listos cuando cese la preparación artillera! ¡Voy! ¡Voy a este puente delantero! ¡Que se mantengan en su puesto! ¡Que se mantengan en su puesto! ¡Que se mantengan en su puesto! ¡ ¡¡En su puesto! ¡¡¡¡Que no se muevan de sus posiciones! ¡Que no se muevan! ¡¡Que no se muevan de sus posiciones! ¡¡Que no se muevan! ¡Que no se muevan de sus posiciones! ¡Siempre que llueve, escapa! ¡Revise que la gente se mantenga en su posición! ¡A orden! ¡A orden! ¡Glueve ahí! ¡Glueve ahí! ¡Glueve ahí! ¡Glueve ahí! ¡Ahorita nos toca a nosotros! ¿Me neutralizaron una pieza? No la enterraste bien, coño. ¡Ahora te quedan cinco! ¡Van, reígase firme! ¡Ven! ¡Ven!" ¡Ven! ¡El puente es el lugar más seguro! ¡Vamos! ¿Trajiste la copita? Preparate. Cuando pare el aguacero, te vienen los blindados. ¡Vamos! Por aquí no pasa nada. Ni nadie. Ya tienen suficiente. ¡Que la compañía tome el puente sobre la marcha! ¡La artillería! ¡Que traslade el fuego a la profundidad! los muchachos están enteros a los más de la cabeza. No hay ningún problema, o no hay ningún problema. ¡Vengan a la calle! ¡Déjame! 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 ¡Arriba! ¡Abre fuego! ¡Elevación 550! ¡Elevación 550! ¡A la izquierda, 0, 0, 8! ¡A la izquierda, 0, 0, 8! ¡Fuego! 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 ¡Lo tienes hauquillado, doña Neres! ¡Rápido, coño, que son tuyos! ¡Rápido, dale! ¡Elevación 525! ¡Gracias! 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 ¡A la batería! ¡La batería! Sobre área 110 ¡A salva! ¡A salva! ¡Fuego! 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 ¿De dónde los habrá sacado? No. Demetri... ...lo que me preocupa son los cañones 140. Hay que neutralizarlos. ¡Comunicador! ¡Ven! Sobre área 020. Sobre área 020. ¡A salva! ¡A salva! ¡Fuego! ¡A salva! Parece que ni los rusos ni los cubanos le dijeron nada a la CIA. ¡A salva! ¡A salva! ¡A salva! ¡A salva! ¡Vamos! ¡Rosco arriba! ¡En la noche! ¡Vamos! ¡Rosco arriba! ¡Vamos! ¡Rosco arriba! ¡Vamos! ¡Rosco arriba! ¡Rosco arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!